Es posible que vende una imagen mucho más favorecedora para la protección ambiental, pero que podría incluso ser una buena imagen de cuidado ambiental de la ciudad. No sé si están considerando que la frota urbana pueda participar también de ese consumo de ese combustible. Este es un proyecto que ha empezado Repsol junto a la Junta de Castilla y León y a algunas de las empresas que operan dentro del territorio de la Junta de Castilla y León. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que aún no tenemos surtidores ni combustibles en Segovia. No hay tantos. Lo que pasa es que este es un programa piloto que están haciendo para el transporte público, puesto que es economía circular, que es un sistema que están haciendo a través de la hidrogenación de restos orgánicos y lo que están haciendo es hacer estas pruebas. Parece ser que la empresa que ha estado haciendo las pruebas aquí, que es de Inmetar, como saben, está muy satisfecha con las pruebas y es una de las opciones que tenemos, pero tenemos que tener surtidores que aún no tenemos. Y luego también hay otro problema y es que en este caso es Repsol quien suministra estos biocombustibles y nosotros tenemos que sacar a licitación el uso de esos combustibles y tiene que ser el operador que más barato apueste por el Ayuntamiento de Segovia, con lo cual no sabemos si podríamos llegar a optar por este tipo de combustibles o no. Pero todavía son pruebas piloto, incluso todavía Repsol no tiene tantas gasolineras ni tantos centros donde producen estos biocombustibles y bueno, es una prueba piloto que yo creo que en los próximos años iremos viendo avanzar. Es algo que no es nuevo, porque ya en su día se utilizó con materias primas, lo que pasa es que hubo el problema de que carecieron tanto esas materias primas como era el aceite de corpa o el aceite o el resto de cualquier tipo de aceite, incluso el de palma, en el que tuvieron que frenar porque estaba encareciendo la cesta de la mirra ostensiblemente. Entonces por eso ahora lo están haciendo con restos biodegradables o de este tipo, como es el aceite usado de los restaurantes, de lo que echamos y ahí invitamos a que la gente colabore, pues que es una forma de dar una segunda vida a esos aceites sucios que utilizamos. Gracias.